Hola, hola, hola. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un serum nocturno 100% natural con las membranas de los huevos. Bueno, yo estuve recolectándolos, lo enjugaba la cascara, el cascaroncito, y sacaba la membrana y la dejaba secar al sol. Es importante que la dejes secar al sol para que mate cualquier parásito que pudiera tener. Y ya cuando las recolectas así, ya que tengas bastantitas, las vamos a licuar en seco, no les voy a comer nada de licuadorcita. Y vamos a utilizar una cucharada de este. Yo como estuve guardándolas más o menos un mes o algo así, no sé, pues sí me salió bastante. Pero bueno, lo puedo seguir guardando, no se echa a perder si está seco. Y solo de este, en esta ocasión vamos a utilizar una cucharada. Mira, más o menos mi producto fueron como cuatro cucharadas, entonces no necesitas guardar tantas cascaroncitos. Y bueno, vamos a hacer el procedimiento de ponerle alcohol. Yo estoy usando este de 96 grados, tú puedes usar el otro, el de 70, creo que son 71 gramos, no me acuerdo, grados, perdón. Y vamos a ponerle 100 mililitros a el frasco. El frasco tiene que estar limpio, no necesitas estilizarlo, nada más que esté muy limpio y los dejas secar así en medio ambiente. Y lo vamos a dejar así 24 horas en reposo, no lo tienes que mover ni nada. O sea, no es necesario. Bueno, después de las 24 horas, ahora sí vamos a preparar nuestro serum con este rico preparado, lo demás lo podemos guardar para otras recetas. Y bueno, en esta ocasión voy a usar aceite de coco, tú puedes usar aceite de almendras dulces o aceite de jojoba o aceite de argan. Dos cápsulas de vitamina E y dos cápsulas de vitamina A, estas las puedes conseguir en la farmacia. Bueno, como yo voy a usar colágeno hidrolisado tipo 2, voy a usar media cucharadita y la pongo en los aceites. Si a ti se te complica este, le puedes poner con granetina, pero la granetina se tiene que diluir en un poquito de agua, de esta agua de mineral. Van a ser 100 mililitros, entonces tú le pones los 100 mililitros, un poquito de los 100 mililitros, lo pones en un topercito. Le pones la media cucharadita de granetina, dejas que se hidrate y luego la calientas a baño María. Y después ya agregas los 100 mililitros de agua, es agua mineral, recuerda, para tu rostro, agua mineral, también aportarle minerales a tu rostro. Y después ya le agregas estos aceites mezclados con tus vitaminas. Y bueno, ya que esté todo mezcladito, que esté integrado, que no tenga ningún granulito, ya le vamos a poner por último dos cucharadas nada más de nuestro milagroso ácido hialurónico casero con membranas de huevo. Lo mezclamos muy bien, recuerda que los aceites no se mezclan, entonces lo vamos a mezclar muy 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 bien para ponerlo. Bueno, yo voy a poner más o menos una tercera parte en mi botecito. Este botecito te recomiendo que lo pongas en un botecito de spray. Ahí lo puedes poner todo, pero como tengo un bote pequeñito, pues nada más le puse eso y lo demás lo voy a guardar en un frasco limpio, limpio. O lo puedes poner todo en un frasquito y lo voy a meter al refri para que esté refresquito en nuestro rostro. La metí al refri y mira, se hizo como tiene aceite de coco, entonces yo pensaba que metiéndolo al refri iba a estar fresquecita, pero no sirve de nada porque mira, tiene el aceite de coco, entonces se endurece. Entonces ahorita la voy a dejar así un ratito en el medio ambiente para que se deshaga el aceitito de coco y entonces ya se vuelva a integrar. Y ya nos vemos. Bueno, aquí estamos, ya pasaron 20 minutos y mira, ya se derritió. Entonces ahora lo que vamos a hacer es después de, todas las noches después de nuestro tratamiento de limpieza, vamos a quitarlo. Lo podemos almacenar incluso en el cuarto de baño, pero en un cajón, en un lugarcito que no le dé ni siquiera la luz del sol. O la de los focos, más o menos 10 minutitos así agitadito, nuestro rostro limpio, entonces nos ponemos así. Incluso puedes ponerte en la cara, digo en el cuello, perdón. El alcohol no es invasivo, llega un aroma ligerito, alcohol pero huele muy rico, a pesar de que no tiene plantitas ni nada. Entonces no es tan agresivo. Te recomiendo que lo pongas con los ojos cerrados para que te tenga también los párpados. Y nos vamos a quedar así, de preferencia no hables, recuéstate o ponte a hacer tu tratamiento de tus manos, de tu cabello, de tus codos, talones, etc. Y no lo tocamos tampoco, ni lo vamos a estar así golpeando en golpecitos ni nada. Solo lo dejamos así hasta que se seque. Después de un ratito ya que se secó, entonces le vamos a poner una segunda capa. Y procura que se quede todo así parejito. Y lo vamos a dejar así. No lo podemos mover porque el alcohol abre el poro. Entonces si tú te lo pones, te lo golpeas o le pones un algodón, lo que sea, vamos a irritar nuestra piel. Entonces como tiene, bueno, tiene muy poquito alcohol, pero va a hacer el efecto de abrir los poros. Y entonces va a captar más este preparado, va a absorberlo. Entonces no tienes que acelerarlo soplándole o nada, nada. Solo lo dejas así que la misma piel vaya tomando todo lo que requiere de este tratamiento. Y ya cuando se seque, le vamos a poner una tercera capita. Te va a dejar ligeramente tenso. O sea, cuando se seque, tú vas a sentir como que deja una capita ligeramente tensa. Pero no te preocupes, es natural. No te preocupes también porque el alcohol tiene, entonces no vas a ponerte ninguna, no huele ni a huevo, no tiene ni salmonella, nada de eso. Ya cuando se secó, le pones una tercera capa, que así le caiga la vaporización muy rico. Sí, relaja. Y lo vas a dejar así que se seque a las tres capas y al día siguiente ya te lavas tu cara. Este tratamiento tiene que ser nocturno ya que tiene vitamina A y la vitamina A es fotosensible, entonces va a afectarte. Si tú te la pones en el día, te va a afectar y puede que te salga irritación o algunas manchitas, entonces de noche. Al día siguiente lo lavas y no pasa nada. O sea, no, ya no tienes nada, ya absorbe toda la noche el efecto de todos los nutrientes que aportamos a nuestra piel. Con este preparado 100% natural, sin conservantes, sin químicos, totalmente casero, accesible porque pues es mucho, muy económico en comparación de marcas comerciales. Y además vas a ver tú el efecto, no te deja la sensación de cuando ya se seque, no vas a quedarte grasosa con el aceitito ni con las vitaminas. No se va a quedar tu piel pegosteada, no vas a sentir ninguna. El secreto nada más es ponerte una capita ligera para polizacerte, no echarte así bastante y que se quede todo empapado, botenlo, ¿no? Solo una ligera capita, tres veces y con eso es más que suficiente todas las noches, durante todas estas semanas. Sigue haciéndote tu agua micelar de la semana pasada. Vamos a descansar estas dos semanitas de tratamientos y ya vamos a volver a continuar con nuestras mascarillas porque el verano es otra etapa, otra etapa de la posición de la tierra. Entonces hace más calorcito y vamos a continuar con nuestras mascarillas de verano ya en la próxima. Este sería el video de hoy, espero que te guste, que lo hagas, que me dejes los comentarios. Me gustaría mucho leerte mucho, mucho, mucho. Y si te gustó y si te ayudó, ponle like y nos vemos. Bye.